El evento de Freychef El evento de Freychef Soy gerente de Mercadotecnia Mira, Freychef tiene productos para todo tipo de segmentos del mercado Pero en este caso no teníamos productos para caballero Y considero que toda la imagen que tiene José Ron tan limpia Esta parte tan espiritual A nosotros nos venía funcionando mucho para la marca Pues esperamos no quedarnos solamente en este primer paso En un año Sino hacer el producto Uno, dos o tres o cuatro años lo que dé Y no solamente quedarnos en un perfume Sino hacer toda una categoría de productos de José Ron Para nuestro público Freychef Tiene un aroma súper rico, huele muy bien Y aparte perdura mucho tiempo en el cuerpo El pH queda altísimo Lo había visto en pocas ocasiones Pero realmente para mí fue una gran persona Una humildad excelente La personalidad que tiene es increíble No tenía el gusto de conocerlo Y ahorita que lo vi me quedé asombrado totalmente ¿Por qué? La manera que trata hacia la gente La sencillez que tiene para estar haciendo los autógrafos Las fotos Hay muchos que se ponen medio espalas Pero nada que ver Totalmente lo distinto Amigos de Fuebres de Rol Para mí es muy bonito que nos acompañen hoy En este día tan especial Estamos aquí en este evento De Freychef Y qué padre poder compartirlo con ustedes Que Dios bendiga Buenas tardes Soy José Luis Jiménez Gerente comercial de la marca Freychef Estábamos buscando una imagen fresca Una imagen que tuviera mucho impacto A la gente puedes ver nuestro salón repleto Es una locura La verdad estamos muy contentos Con la integración de José con la marca El producto se está vendiendo como ningún otro Esa fragancia gustó mucho Como dice José Una parte de él se está vendiendo aquí en Freychef Hoy tuve el gusto de conocerlo Creo que es un chavo muy fresco Muy sencillo Muy humilde Y creo que hasta No sé La personalidad que hace en su novela Le cae al centavo Gracias por venir a visitarnos Gracias por estar con nosotros ¡Felahora! ¡Felahora! ¡Qué amor, no! ¡Qué amor, no! ¡Qué amor, no! Desde ahí lo he seguido, desde ahí conocí más o menos la tendencia en su ropa y empecé a seguir sus gustos, todo ello y me ha resultado para bien. ¡Qué amor, no! Que tengan esa fragancia de José Ron puedan encontrar lo que yo encuentro en la vida, es prácticamente eso. Y agradezco la oportunidad que me da Fray Che y que me da Dios de acercarme a todos ustedes, porque sin ustedes, bueno, eso tampoco sería posible. Así que estoy muy afortunado, me siento muy contento, me siento bendecido y créanme que siempre tendrán lo mejor de mí para ustedes. Entonces, siempre compartiré lo mejor de mí y siempre intentaré también llevar un poco de lo que está en mi corazón al corazón de ustedes. Y realmente es una gran responsabilidad ver que lo que hago, lo que publico, lo que puedo decir por las redes sociales es muy importante y es trascendente. Entonces, siempre he dicho que me gusta construir, no destruir y ver que lo que yo hago con mi vida y lo que intento hacer de mi vida, de repente le llega a otras personas. Es muy lindo porque es contagiar, contagiar cosas positivas, cosas buenas, contagiar el amor de Dios, contagiar algo que les va a servir. Y cuando ellos llegan y me dicen cosas tan lindas, es algo que no, sí, de repente me emociona mucho. Estoy a punto también de llorar porque es increíble como la gente llega y se abre, se abre conmigo y me cuentan lo que ese mensaje o esa imagen significó para ellos. Y bueno, como conclusión, es una gran responsabilidad. Por eso hay que cuidar las palabras y como siempre creo que los hechos hablan más que mil palabras. Los hechos de Jueves de Ron solamente para agradecerles. Este contenido es muy especial. Espero que lo disfruten. Y de verdad, de verdad, de verdad, todo lo que hacemos es con todo el cariño. Y para mí esto no es sacar un perfume más en el mercado, no es sacar algo más de José Ron. Para mí es muy importante porque en cada frasquito que ustedes van a tener hay una parte de mí. Y me tomé el tiempo y el cuidado de darles lo mejor para ustedes. Desde eso de corazón siempre lo mejor. Dios los bendiga. Estoy agradecido por su cariño, con su apoyo, por todo lo que me dan día con día. Tanto amor desde el primer día hasta hoy los que se han sumado. Entonces es algo que me motiva y lo que más me deja es ver el cariño de ustedes, hacia mi persona. Y saber que vamos por un buen camino. Falta mucho más. Y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga a ustedes. Jóvenes de Romo. Gracias.